Varios fueron los acuerdos a los que llegó la comunidad indígena con la administración distrital, donde se asumieron varios compromisos por parte del ente territorial. Y ya quedaron fechas establecidas para su pago y la ejecución de esos proyectos. Es también como el producto de un diálogo en positivo, un diálogo en crecimiento de confianzas y efectivamente las comunidades indígenas venían en situaciones con las administraciones anteriores que los hacía siempre estar pensando y dudando. Pero con la administración del alcalde de Vitor Hugo Vidal, hay un total entendimiento en cuanto a que esas necesidades básicas insatisfechas es una de sus obligaciones, como fue una de sus banderas en su candidatura. El vicepresidente de la Asociación Indígena, SIVA-RP, precisó que esperan que la administración cumpla con los acuerdos y se pueda realizar la formulación de la política pública para los pueblos indígenas. Esperamos que el 2021 sea el beneficio para las comunidades en su ámbito territorial. Y también la decisión de los pueblos indígenas nos sentimos un poco orgullosos si llega a cumplir la construcción de la política pública del movimiento indígena en Buenaventura en el marco de los cinco pueblos que nos sentimos un poco vulnerados de los derechos de las comunidades indígenas. Entre los proyectos a ejecutar está la construcción de albergues, senderos peatonales, viviendas, suministro de energía, adecuación de sistemas de agua, fortalecimiento de salud intercultural, realización de juegos deportivos, entre otros. Gracias.